Yo, ahí viene la guial, ahí viene la guial, dale mamá Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las llales Pa' que van los anomales y hay que se resbale, bote Dale, dale, dale don, dale, pa' que se muevan las llales Pa' que van los anomales y hay que se resbale Yo la cojo que maquina, pa' pillarlo en la esquina Como un ronque fina, tremenda asesina Se peina y se guilla, se viste y se maquilla Tranquila chiquilla, o te siento en mi silla Hoy tú vas a ser mía, yo te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tiras y su novio se activa Yo activo la guerrilla y si el bote te lo pilla No le va a dar ni cosquilla Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las llales Pa' que van los anomales y hay que se resbale Dale, 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 dale Don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' que van los anomales y hay que se resbale, bote Me dicen mami que esta noche el puto a galete Dale papi que te sueltas como Gabi Te andan cazando el bote y lomo al verte Que se tienen que te sueltas como Gabi Hay una fila de charla, dale pala de puta fuite Que saliten que te sueltas como Gabi Entonces tírate bien suelta como gavete Dale un mar que te suelta como gavete Me dicen mami que esta noche te pagarete Dale papi que te suelta como gavete Te andan cazando el bóter y lomo salvete Que se tiren que te suelta como gavete Hay una fila de charla tan lema a darte fuerte Que saliten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale un mar que te suelta como gavete Yo soy su gato, ella es mi gata en celo Quiere buscar regulero del vuelo Quiere fingir que no le gusta el plimplineo Y cuando canta hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un fantaseo Me está que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo De que se lamba jurado me lo llevo Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las llaves Pa' activar los anormales Y hay que se respale bote el dale, dale Dale, dale, dale Pa' que se muevan las llaves Pa' activar los anormales Y hay que se respale bote el dale Me dicen mami que esta noche te estagarete Dale papi que te suelta como gavete Te andan cazando el bote y los mozal vete Que se tiren que te suelta como gavete Hay una fila de charla tan lema a darte fuerte Que saliten que te suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete De que me armar suelta como gavete Me dicen mami que esta noche te estagarete Dale papi que te suelta como gavete Te andan cazando el bote y los mozal vete Que se tiren que te suelta como gavete Hay una fila de charla tan lema a darte fuerte